Ok. Ok, ok, ok. ¡Qué putada, eh! ¡Qué putada la muerte! Pero bueno, tenemos... Tenemos la bolita de slime, aunque sea. Vale. Vale. Hola. A ver, la alternativa que me queda es seguir bajando. Literalmente, la única alternativa que tengo es seguir bajando. Literalmente, la única alternativa que me queda es seguir bajando. Literalmente, la única alternativa que me queda es seguir bajando. Que no me encontré nada Y estando aquí Fue donde palme Que podría haber ido a esta aldea Pero Ya no me la quería jugar La verdad Y menos después de lo que me había pasado A ver, quiero comprobar una cosa A ver A ver A ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si, no, hijo de puta. Ahora si, no. Que hijo de puta. Vale, claro. La putada es que ahora me tengo que gestionar un huerto. Porque he perdido el... He perdido el truquiti. Si, cierto. Vamos a empezar a hacer mi huerto de trigo. Vale. Pues sea un poco chapuza eso, eh. Ya ves tú. Ya ves tú. Hazte una azada de... ¿Esta gente llegó a cultivar algo? No. 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 No puedo hacer misiones para esta gente, pero esta gente están todos muertos, ¿sabes? Si el juego dice que yo puedo, si yo puedo. ¡Hombre, no! Dos, tres, cuatro. Trala, toma por culo. Trala, toma por culo. Trala, toma por culo. Trala, toma por culo. Trala, vamos a hacer comida por un puto tubo. Necesitaba tres, ¿no? Alimentar a base de pan.